El 24 de junio, Samantha Morales le solicitó a su padre que la llevara a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. De ahí desapareció de forma misteriosa y fue localizada dos días después. El oficial mayor, Luis Gutiérrez, informó que hace varios años la joven se dio de baja, pero nunca se lo comunicó a sus padres. Hay comunicación entre la hija y el papá, principalmente. Nosotros estamos abiertos y los papás se acercan a la universidad. Con mucho gusto les proporcionamos las calificaciones y los datos más importantes respecto a lo que es sus hijos en las escuelas en las que están inscritos. ¿Hay un control escolar que le notifique al padre de familia cuando un alumno se da de baja para encontrar un motivo? Hay un sistema de envío de calificaciones automático que se hace cada semestre, donde se mandan las calificaciones a las cuentas de los papás. Resaltó que no es común que alguna persona desaparezca de las instalaciones universitarias y en ese sentido van a reforzar la vigilancia para que no se vuelva a repetir ese tipo de situaciones. No estamos deslindando, sino que nosotros apoyamos en todo lo que nos pidió el papá de la ex estudiante de nosotros para ingresar incluso a las instalaciones y hacer la revisión de si se encontraba ahí o no la muchacha y no pasó nada. Lo apoyamos en todo momento. No estoy seguro que la desaparición se dio dentro de la universidad, pero nosotros vamos a estar pendientes y en todo caso implementar algún protocolo que nos ayude a apoyarnos en esas situaciones. También hay que mencionar que son casos aislados. O sea, no podemos decir que se repite con determinada frecuencia. Ocurren ocasionalmente y la universidad tiene que estar lista como estuvimos listas en esta ocasión. Con imágenes de Gerardo López para RCG Media 24-7, Eduardo Hernández.